Gracias Mel y Mel por estar con nosotros aquí en este programa divertido. Bueno, tenemos ya que despedir la transmisión del día de hoy. Antes quiero felicitar a Rainer que está aquí, que está de cumpleaños en el día de hoy, sus 15 años. Y a mi amiguito David, echa para acá David, que se queda aquí con nosotros ya compartiendo el ambiente de la ciudad de Nueva York. Gracias de verdad a todos por tanto cariño. Gracias a nuestra gente de La Moringa. Recuerde que usted puede hacer su pedido de La Moringa al 1-800-352-5096 para que usted pueda definitivamente tener una muy buena salud. Ahí está La Moringa que definitivamente es toda una sensación ya en los Estados Unidos. Gracias de corazón los muchachos, muy bien todos, las chicas bellas. Yo quiero que ustedes vean la cantidad de admiradores que ustedes tienen aquí en la ciudad de Nueva York. Que estábamos viéndolas a todas aquí en pantalla gigante. Edileña, mi amor, un beso. Gracias, hablamos más adelante. Y de verdad que seguimos disfrutando de todo el cariño, de todo el calor de esta ciudad de Nueva York. Mañana al mediodía estaremos en La Parada, a partir de las 12 en la 6ª Avenida de Manhattan. Bye, bye, cuídense mucho. Antes de perder, recordar que la película se estrena en septiembre, ¿verdad que sí? En septiembre.